¡Hola! ¿Qué tal mis muñecas? ¿Cómo se encuentran todas ustedes en sus casitas? Bienvenidas a un nuevo video. Antes de comenzar este video quiero enviar un gran saludo a la familia Ovalle, en especial a mi primo Iván Ovalle, Helmut Ovalle y Alexander Ovalle. Como también le quiero enviar un saludito a mi tío Jesús Ovalle, donde quieran que estén les mando un fuerte abrazo y un beso. Mis muñecas, como todas ustedes me lo habían pedido, hoy les traigo el combo de crecimiento. Como dice acá abajito en el título del video, les voy a enseñar a hacer 3 recetas especiales para el crecimiento de tu cabello. Espero te quedes a ver todo el video. Bueno mis muñecas, entonces hoy les voy a enseñar a hacer el shampoo de jengibre para el crecimiento del cabello. También les voy a enseñar a hacer la mascarilla o tratamiento. Es súper especial para ayudar a que no se nos caiga el cabello, además de que ayuda con el crecimiento del mismo. Por último les voy a enseñar a hacer un tónico que lo pueden utilizar en la noche para cuando se vayan a lavar su cabello al día siguiente. Me encanta muchísimo mantener mi cabello sumamente hidratado, reconstruido y nutrido y por eso es que se ve así de hermoso. Cuando se van a preparar, preparen solamente una sola cosa del combo, no vayan a preparar las 3 cosas porque ya va a ser mucho jengibre y entonces ya van a saturar muchísimo el cabello. Entonces si tú quieres empezar puedes hacer el shampoo de primeras, utilizarlo e ir haciendo tus mascarillas del cronograma capilar y listo. O si prefieres, no quieres hacer el shampoo, prefieres hacer esta mascarilla, la puedes utilizar en tu cronograma capilar. La puedes hacer y utilizarla en el cronograma capilar como mascarilla hidro-reconstructiva. Y si no quieres hacer, entonces puedes hacer el tónico para aplicarlo en la noche al día siguiente cuando ya vayas a lavar tu cabello. Este tónico y todo lo que tiene que ver con jengibre van a sentir su cuero cabelludo picocito ya que el jengibre tiene como un picante. Entonces cada vez que se vayan a poner cualquier producto que tenga jengibre van a sentir un picorcito que es el que va a ayudar a estimular su folículo filoso para que crezca y evitar la caída de tu cabello. Entonces no vayan a pensar que van a sentir como algo calientico en el cuero cabelludo, no vayan a pensar que es que les está quemando o les está haciendo quien sabe qué. Entonces una de las cosas que sí quiero decirles a todas ustedes muñecas es que estén pendientes de que no vayan a ser alérgicas a ningún tipo del componente del shampoo, del tratamiento o del tónico. Entonces eso ya queda a responsabilidad de todas ustedes si son alérgicas a cualquier producto. Así como cuando les hice el shampoo de canela, les pregunté si pues son alérgicas a la canela porque hay muchas personas que pueden ser alérgicas a algún tipo de producto o ingrediente. Bueno mis preciosos, antes de enseñarles a hacer el shampoo, les quería decir que pues yo lo hice con jengibre natural, pero les quería recomendar a las que pueden o a las que van a durar con mucho tiempo con su shampoo, que lo hagan con jengibre molido, ya que el jengibre molido dura un poquito más y el shampoo dura muchísimo más tiempo. El jengibre natural les durará más o menos una semana o dos semanas si lo guardan en el refrigerador y le aplican algún conservante como la vitamina E para que les dure un poquito más. Yo lo hice con jengibre natural porque no encontré el jengibre en polvo, entonces esto les recomiendo mucho mejor que utilicen el jengibre en polvo. Entonces esto, cuando lo vayan a aplicar si tienen jengibre en polvo, lo que hacen es colarlo en una media velada para que no les vaya a quedar grumitos o caspitas en el cabello. Te hacen todo el procedimiento como les voy a enseñar con el jengibre natural y lo único que hacen es esto, pasarlo por una media velada o un colador para que no les vaya a quedar las cositas, caspitas en el cabello. Entonces quería decirles eso, lo mismo pasa con los tratamientos. Haces tu tratamiento y lo más recomendable que les digo a todas ustedes chicas es que preparen solo la cantidad que van a utilizar o si van a ser para dos aplicaciones tienen que aplicárselo en el menor tiempo posible. Ya que ustedes saben que son cosas naturales y lo natural se echa a perder. Entonces lo mismo el tónico. El tónico yo lo hago para dos aplicaciones, la mitad para una y mitad para la otra. Si algo lo puedes dejar en el... Pones la primera mitad y la segunda mitad la puedes guardar en el congelador. Y cuando la vayas a aplicar lo dejas derretir y te lo aplicas porque el jengibre es muy delicado y se puede echar a perder. Entonces lo más recomendable que les digo hoy a todas ustedes es que hagan poquitas cantidades para que no se les vaya a echar a perder. Vamos a ver el video. Bellísimas, hoy les voy a enseñar a hacer este espectacular champú de crecimiento de jengibre. Para preparar este espectacular champú vamos a colocar un vaso de agua grande con 4 cucharadas de linaza en pepitas. No vayan a utilizar linaza molida porque no les va a funcionar. La vamos a dejar a soltar toda la babita, el zumo de la linaza y procedemos a buscar nuestro jengibre. Cuando ya tengamos listo nuestro jengibre vamos a pelarlo, a quitarle la cascarita para tenerlo listo para licuarlo. Lo aplicamos en la licuadora y lo licuamos hasta tener una pasta o una agüita de jengibre que quede totalmente licuado. Después de eso ponemos un paño o una media velada o cualquier colador que tú tengas para que nos quede la sola agüita de nuestro jengibre. Que no nos vayan a quedar residuos ni caspitas del jengibre para nuestro champú. Después de eso cogemos un tarrito donde vamos a envasar nuestro champú y le colocamos un cosito para poder aplicarlo sin que se nos vaya a regar. Aplicamos, vamos a hacer tres terceras partes. La primera parte va a ser de zumo de jengibre. Vamos a aplicarlo súper bien en nuestro tarro. Después vamos a aplicar nuestro champú de preferencia. Yo aquí apliqué un champú neutro orgánico, pero tú puedes aplicar el champú que tú tengas, el que tú te apliques para hacer esta mezcla. Ya saben chicas, las tres partes deben de ser iguales. Parte de zumo de jengibre, parte de champú y la última vamos a agregar el zumo de nuestra linaza, la gelecita de linaza. Bueno, ya la tenemos lista y procedemos a colarla nuestra gel de linaza para que no le vayan a quedar las pepitas y podamos obtener ese gel sumamente suave. Como lo ven acá, es el que le vamos a aplicar a nuestro champú. Antes de aplicarle ese gel, si ustedes quieren pueden agregarle los demás ingredientes. Yo le puse una cucharadita de glicerina pura, pero si tú quieres puedes aplicarle una cucharadita de azúcar o miel. Si tienes miel, le puedes agregar una cucharadita de miel o si no, puedes agregarle una cucharadita de azúcar. Las que tengan su glicerina, pues entonces una cucharadita de glicerina pura que no vaya a ser carbonatada. Después vamos a aplicar vitamina E. Tú puedes aplicar las cápsulas que tú quieras para que tu champú se conserve un poquito más. Entonces esto puedes aplicar a las cápsulas de vitamina E que tú quieras. Después de aplicar las cápsulas de vitamina E, vamos a revolver nuestra mezcla y la tenemos lista para agregarla a nuestro champú de crecimiento de jengibre. Chicas, quería decirles que no vayan a echarle toda la gel. No le vayan a aplicar toda la gel para que dejen para el tratamiento. Entonces apliquémosle un poquito de gel y le dejamos el resto para el tratamiento que vamos a hacer el segundo. Entonces vamos a aplicar nuestra gel de linaza a nuestro champú y guardamos un poquito para el segundo tratamiento. Después revolvermos homogéneamente y listo. Tenemos nuestro champú de crecimiento de jengibre. Súper espectacular. Ahora te voy a enseñar a hacer el tratamiento de crecimiento de jengibre. Para este tratamiento vamos a utilizar un vasito, medio vasito de agua. Vamos a aplicarle tres cucharadas de maicena. Una cucharada, después sigue la siguiente. Vamos a aplicarle tres cucharadas de maicena a nuestra agua. Después de haber aplicado las tres cucharadas de maicena, vamos a revolver bien. Que no queden grumos y aplicaremos más o menos el otro medio vaso de jugo de jengibre. Vamos a dejar que se cocine y se nos vuelva una pasta así homogénea como una cremita. Ya cuando la tengamos lista vamos a aplicarla en nuestra gel de linaza que teníamos lista. Y vamos a revolver nuestro tratamiento. Chicas, cuando vayan a hacer lo de la maicena, tienen que mirar que no les vaya a quedar totalmente espesa. Tienen que quedar como una, así con una consistencia súper suave. Que no vaya a quedar súper esto, espesísima. Si les queda espesa van agregando jugo de jengibre. Y así van revolviendo hasta que les quede esa textura. Y listo. Seguimos con el tónico de crecimiento de jengibre. Este tónico es sumamente bueno para la caída del cabello. Para preparar este tónico vamos a utilizar un poquito de agua. Y vamos a agregar el resto de zumo de jengibre. Puedes agregarle vitamina E y aceite de resino si tú quieres o glicerina. Y listo. Aquí tenemos ya nuestro combo de crecimiento. Puedes utilizar cualquiera el que tú desees para ayudar a crecer y evitar la caída de tu cabello. Mis muñecas, quería decirles que si quieren que su champú o su mascarilla tratamiento tónico les dure un poquito más. Deben aplicarle bastante vitamina E para que sea como un conservante. Y ayude a que nuestro champú no se vaya a echar a perder tan rápido. Yo hice este tarro así grandecito. Se ve grande pero no, es chiquito. Y lo hice para más o menos unas tres aplicaciones. Entonces pues me va a funcionar súper bien. No vayan a hacer muchas cantidades. Porque ustedes saben chicas que son remedios totalmente naturales. Y se pueden dañar. Bueno mis bellas, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado y lo compartan con todas sus amigas, primas, hermanas. Para que entre todas ayudemos a crecer nuestro canal. Las que me quieran seguir en mi Instagram las invito a que me sigan como arroba carolio valle. Para que estés pendiente de absolutamente todo lo que publico. Además de que allí voy a estar subiendo fotos. Y me puedes enviar mensajes para ayudarte con el reto de crecimiento del cabello. No olvides en suscribirte acá abajito donde dice suscribirse. Te invito a que te suscribas para que hagas parte de este hermoso canal. Y recibas los mejores tips de belleza para tu cabello. Bueno mis chicas y no siendo más, hasta aquí el video del día de hoy. No olvides que cada latido de tu corazón es diciéndote Dios que te ama. Bye. ¡Suscríbete al canal!